¿Qué es el libro de No Callar? Yo espero que en el libro de No Callar se encuentre no una recopilación de textos dispersos, sino un libro de verdad. ¿Qué es el libro de No Callar? El título del libro es irónico. Es un título que se refiere a un artículo concreto en el que hablo de algunos episodios que han ocurrido últimamente en mi vida, y en la vida de muchos, en la que por decir determinadas cosas hay gente que se enfada mucho. El feminismo es la gran revolución de nuestro tiempo. De esto no tengo la más mínima duda. Es el gran cambio que estamos llevando a cabo y que debe llevarse a cabo. La causa de la igualdad entre los hombres y las mujeres es la causa más justa de nuestro tiempo, y esto todos deberíamos tenerlo claro. ¿Qué es el feminismo? En la transición estrenábamos una democracia. Nadie sabía muy bien cómo funcionaba. Veníamos de 40 años de dictadura. Ahora llevamos 40 años de democracia. De una democracia que no es perfecta, porque las democracias perfectas no existen, una democracia perfecta es una dictadura, pero que sí es, como toda democracia de verdad, infinitamente perfectible. ¿Qué es el feminismo? La Europa unida es, esto se dice varias veces en el libro, nunca me voy a cansar de repetirlo, la única utopía razonable que hemos inventado los europeos. Utopías asesinas, hemos inventado a patadas. Razonables, solo esta. Eso sí que es una gran revolución política. Es el gran proyecto político del siglo XXI. Yo creo que la literatura es extremadamente útil, siempre y cuando no se proponga ser útil. Si se propone ser útil, se convierte en propaganda o pedagogía, y deja de ser literatura, y deja de ser útil. Gracias. 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 Gracias por ver el video.